¡Suscríbete al canal! Lo primero que yo estoy viendo para ti es que los ángeles se van a manifestar de diferentes maneras Pero también que van a haber personas que pueden estar siendo ángeles para ti Tú vas a estar como utilizando el sacar de repente sentimientos de ti O historias de ti que lo vas a estar utilizando para una sanación de quizás un dolor, un rencor, de una relación, etc Habla de que puedes llegar a tener como mucho dolor dentro de ti Te pido disculpas por algún ruido que estés oyendo Pero pues mi vecino está trabajando en su yarda al lado de mi yarda Y pues eso es lo que vas a estar oyendo durante la lectura Ya no tengo pues más tiempo para grabar después, lo siento mucho Entonces definitivamente pues tú vas a estar teniendo como si fuera pues algún tipo de terapia Pero esta terapia de repente no va a ser quizás la más adecuada Porque es como que te vas a desahogar en redes sociales Te vas a desahogar con las personas que no son adecuadas Etcétera, ¿ok? Tú necesitas pues hacer mucha limpieza pues en tu casa Porque también pues hay unas energías muy fuertes Que de repente pues te están pues afectando mucho Esto principalmente si tú te has sentido triste por mucho tiempo, ¿ok? Entonces definitivamente vas a estar como si fuera pues pasando por esa tristeza Que vas a estar pues arrastrando De que no sabes qué está pasando Entonces definitivamente te tienes que agarrar mucho de los ángeles Te tienes que agarrar muchísimo de todos los espíritus Que te puedan estar pues ayudando Como son tus ancestros Como son pues de repente Todo lo que viene siendo pues tus santos, ¿ok? Habla de que necesitas hacerte pues un baño Para quitarte pues unas energías negativas También tienes que estar pues limpiando tu casa Hay muchas personas que están molestas de repente Porque tú has hablado cosas que no tienes que hablar En el sentido de repente de cosas del pasado que pasaron A esto me refiero a exparejas Y a esto me refiero a familia pues política Necesitas hacer pues un cambio Si tú eres soltera o soltero En vez pues de estar pues pensando O sintiéndote mal Porque perdiste una persona de tu pasado Tienes que estar pues dando gracias a Dios Porque este es el comienzo de una nueva vida En la cual pues vas a tener la posibilidad De encontrar a alguien afín a ti Si ya tú tienes una pareja Y te sientes completamente enamorada O enamorado Pues prepárate para un próximo cambio Que te van a estar pues proponiendo Una relación más formal Viviendo juntos O te van a estar dando un anillo Etcétera Pero pues viene un cambio maravilloso Que va a estar bendecido O inspirado por los ángeles Recuerdate que en estos momentos Tus ángeles van a estar siendo tus mejores amigos Los siete arcángeles Le tienes que estar o sea pidiendo mucho Prende pues tu velita a ellos Para que te ayuden A combatir tristezas A combatir pues problemas Y sobre todo a recordarte Tanto de esas relaciones tan tóxicas Que viviste en el pasado En donde no fuiste valorada O valorado ¿Ok? Vas a tener mucha suerte Con el 27 Vas a estar pues iniciando Un negocio nuevo Te va a estar llegando en abundancia El trabajo Y el dinero Y esto va a estar creando Muchas envidias Y gracias a esto Pues tú vas a estar sintiendo Como un choque de energías Que no te va a estar pues Dejándote sentir 100% plena O pleno Vamos a seguir pues adelante Con La llave Vamos a ver Yo abro todos sus caminos Vamos a ver Les pido disculpas de nuevo Por los ruidos Yo abro todos tus caminos Yo abro la puerta de tu destino Yo abro lo que está bloqueado Para que encuentres tu felicidad Y tus deseos más anhelados Hecho está Si es ya es Bueno seguimos entonces adelante Con Todo lo que es La bola de cristal Aquí te está saliendo un hueso Tienes que tener bastante cuidado Con tus huesos Pero te está saliendo también Que tienes que tener pues Bastante cuidado Con energías Que te están pudiendo Como mandar De repente pues Con la santa muerte O con algún muerto Que también te está saliendo El símbolo De la luna Con el sol Lo puedes estar buscando Que viene siendo pues Un pendiente Que tiene pues Los tres juntos Y pues Es como que La luna creciente La luna pues Llena Y así sucesivamente Esto te va a traer Pues muchas fuerzas También pues Te habla de Ecate Que pues te va a estar Pues ayudando A darte pues Una suerte Maravillosa Debes de tener Bastante cuidado En no refugiarte En el alcohol Porque pudieras Estar queriendo tomar Vamos a seguir pues Adelante con La punta de cuarzo Mucha suerte Con el número 31 También te puedes estar Sintiendo pues Un poco incómodo O incómodo Con tu físico Y pudieras Estar buscando Hacer pues Algo contigo Ok Bueno pues También debes De tener bastante Cuidado quizás Con una verruga Ok O algo que Te pudieran estar Teniendo que Estirpar de tu piel Seguimos adelante Con los días Consagrados Vamos a ver Mis espíritus Que no se ayuden Ustedes Por favor Develenme el futuro Para Perdón Sagitario Sol, Luna, Ascendente Y Venus Lo siento mucho Te está saliendo El símbolo Del infinito Lo cual es buenísimo Vas a tener Infinitas posibilidades En el amor En el dinero Utiliza mucho El símbolo Del infinito Para manifestar Te está saliendo La B de Víctor O de Virgo Vas a conocer Una persona Con la letra B Corta Y también Te está saliendo La guitarra Pudieras estar pensando En algo relacionado Con la música Si tú tienes Pues talento Pudieras estar Pues haciendo algo así Te está saliendo También pues los dulces Vas a estar bastante golosa Vas a estar pues Extrañando mucho Comer dulces Y también pues Te está saliendo La moneda De parte del edificio Que definitivamente Pues habla de que Vas a estar visitando Pues un lugar Muy importante En donde vas a estar Teniendo situaciones De prosperidad Seguimos adelante Con las cartitas Recordándote que Estas lecturas Son generales Y no son personales Y no le puede estar Acertando a todo el mundo Vamos a seguir Pues adelante Con el tarot Renacentista Vamos a ver Sagitario 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 Saluna Ascendente O Venus Bueno Luz a lo que me asiste Me encanta Cuando este tipo De cosas pasan Porque es el mismo Mensaje que siento Entonces Definitivamente Los ángeles Míralo aquí Que te van a estar Pues dando regalos Maravillosos Ok De personas nuevas Que llegan a tu vida Pero de todas Las maneras posibles Que te puedas estar Pues tú Imaginando Vas a tener Unas posibilidades Maravillosas Ok Definitivamente Vas a estar Bastante enfocada O enfocado En el pasado Es muy Pero muy posible Que una persona Del pasado vuelva Pero tú también Tienes que hacerte Una limpieza Para terminar Con ciclos del pasado Y habla de que Vas a estar Pues con muchas Bendiciones Ok Económicas Pero fíjate Que los ángeles Te bendicen De una manera Maravillosa Si tú has estado Con personas Casadas Casados Si has estado Pues siendo parte De un triángulo Amoroso Es muy posible Que te estén Trabajando Por este tipo De situación Ok Entonces Definitivamente Pues Vienen para ti Cambios muy positivos En ese sentido Porque vas a estar Pues dejando atrás Una negatividad Pues un poco fuerte Relacionada Con un triángulo Amoroso Ok O con una persona Pues infiel Que no te supo valorar Vamos a seguir adelante Con la baraja Española En el corte De tus cartas Pues hablando De lo mismo Te vibra mucho La infidelidad Cuídate mucho De una persona Del elemento de fuego Aries Leo Sagitario Que te considera La manzana De la discordia O tiene miedo De que tú vuelvas Con tu expareja Etcétera Pero te sale Como si fuera Pues brujería De parte de una persona Que está relacionada Con una infidelidad En tu vida Yo siento De todos modos Que vas a firmar Un documento Que vas a estar Haciendo esto Buenísimo Para ti Te vibra de nuevo Mucho la infidelidad Si estás En una relación De triángulo amoroso Definitivamente Vas a estar Pues en una situación En la cual Pudieras estar llorando Mucho por esa situación ¿Por qué? Porque no te vas a sentir Amada No te vas a sentir Pues respetada O amado O respetado Y te va a sentir Y te va a doler Y te va a doler Pues esto Un chingo Como dicen Pues por ahí Vamos a seguir Pues adelante Con el Tayot De Raider Vamos a ver Sagitario 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 Sol, luna Ascendente O menos en el corte De tus cartas Pudieras estar Insóvnica Insóvnico Esto tiene que ver Con la energía De la casa Pero también Con una energía De que tú quieres Salir adelante ¿Ok? Y tú sientes Que tú no puedes Estás completamente Pues en lo correcto Porque es una energía Que no te está dejando Pues salir adelante Debes de mudarte De este lugar ¿Ok? Definitivamente Estás pasando Por una transformación Necesitas cambiarte De lugar Ojalá que puedas hacerlo La energía Pues de esta casa No es muy buena Para ti Pudieras estar Teniendo Pues algún tipo De roce Con temas económicos ¿Ok? Cuídate mucho Con personas Que de repente Pues pueden ser Tus jefes Tus jefas Tus clientes Etcétera Como sea que sea Pero temas Que tienen que ver Con dinero No van a ser Pues muy positivos Para ti Vamos a seguir adelante Con el tarot de egipcio Vamos a ver Sagitario 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 Solunas En el corte De tus cartas Te habla De que pudieras Estar Bastante positiva O positivo Con temas De manifestación Esto significa Que tu tercero Ojo se abre De que vas a estar Atrayendo Cosas demasiado Buenas En la vida Y aparte Pues de todo Esto Pudieras estar Sintiendo Que Pudieras estar Pues consiguiendo Un movimiento Muy positivo Para ti Y no estás O sea para nada Pues en lo incorrecto Ok Definitivamente Pues pudieras estar Con caminos abiertos Vas a tener Muchísimas oportunidades Económicas Si estás pasando Por una relación Te pudieras sentir Pues menospreciada Lo siento mucho De verdad Que oigan Pues esos ruidos Pero Pudieran estar Pues oyendo Pues por ahí Pues mi vecino Pero no puedo estar Pues haciendo nada Fíjate que tú vas a tener Pues una manifestación De riqueza Y esto lo vas a lograr Con tu mente Así que pues Tienes que estar Agradeciendo Al universo Por todo Lo que tú Pues tengas En la vida Y por todo lo que Quieres en la vida Porque va a estar Llegando El cielo Lo del límite Sagitario Contigo Ok Entonces me preocupa Pues mucho Tu parte emocional Porque eso Si que te veo Pues un poquito Achicopalada Achicopalado Entonces definitivamente Pues Vienen pues Cambios Pues para ti Muy positivos En el sentido Económico Pero tu parte emocional Hay que trabajarlo Bastante Yo siento que te hace Falta pues un viaje Ojalá que pudieras Estar pues Haciéndolo Para que pudieras Estar Como si fuera Pues reponiendo Pues energías Ok Viene para ti Pues una gran Riqueza Pero definitivamente Tienes que estar Soltando el pasado Para que llegue Un amor nuevo Que veo que va a estar Llegando Esto no es para Las personas Que se sientan Feliz en una relación Esto es para Personas que estén Todavía llorando Por la Berenjena Aguada Pues de tu pasado O por el cará De chancleta Que no te supo Pues valorar Vamos a seguir Pues adelante Con el Mensaje de los ángeles Por favor Develenme El mensaje De los ángeles Para Sagitario Sol Luna Ascendente Menú Chantal Un nuevo romance Es inminente Ya sea con un recién llegado O la pasión Volverá a encenderse En tu relación actual Ábrete para dar Y recibir amor Aurora En este momento En este momento Estás volando alto Y los demás Pueden sentirse amenazados Pero no desciendas Porque en poco tiempo Tu ejemplo será inspiración Vamos a seguir Entonces adelante Con La moneda Consagrada Vas a hacer una pregunta Y la moneda Te va a estar contestando Si sí o si no La respuesta es un sí A lo que sea Que preguntaste Vamos a seguir adelante Lo siento mucho Pues ya casi Se está acabando La lectura Anyway Pero Igual lo siento mucho Por los ruidos Ok Espero pues que puedan Estar oyendo Su lectura Pues hasta el final El color de la suerte Va a estar siendo El rojo Los números de la suerte Perdón Van a estar siendo El 15 51 51 15 98 89 05 50 53 35 12 21 02 20 63 36 10 01 Y el signo Más compatible Va a estar siendo Scorpion El menos compatible Va a estar siendo Leo El día dorado Va a estar siendo El 1 Y La piedra de la suerte Va a estar siendo La aventurina Para que esa maravillosa Suerte económica Siga en tu vida Pero también Para que sane Todo lo que tenga Que sanar De tu corazón Que Dios te bendiga Muchas gracias Por quedarte hasta el final Bye bye Hola Te habla Shisly Marie Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas Esta es toda mi información De consultas Para que te puedas Comunicar conmigo Es la única Y verdadera No te dejes engañar Para que no te engañen Solamente saca La información De aquí De este mini intro Y toda la información Que puedas estar Encontrando En el detalle Del canal Y en el otro intro Del video Donde sale La brujita volando Este es mi único Número de teléfono Si encuentras Información Fuera de YouTube No te garantizo Que te estés Comunicando conmigo Lamentablemente Hay muchas personas Inescrupulosas Que se dedican A robar Y a utilizar Y a estafar Así que para que no Te estafen Por favor Saca los números De teléfono Que están aquí En el canal Y otra cosa Bastante importante Que tengo para decirte Es que no contesto Llamadas Solamente contesto Textos y mensajes Escritos Por Whatsapp Y por e-mails Solamente recibo Pagos por Zell En Estados Unidos En algunos países Funciona Pero no en todos Por Cash App Y fuera de los Estados Unidos Por Paypal Es la única manera Que recibo pagos No regalo mi trabajo Si estás buscando algo gratis Lo único gratis Son los videos De mis dos canales Estoy a tu orden Disfruta tu lectura Gracias